Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos al videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte ya que es gratuito. Atención a la noticia que os traigo, malos augurios en el arranque de la primera gala dominical de la noche de los secretos con Toñi Moreno como conductora. Infiel con un 14,7% y la sorprendente Salt con un 13,4% amargan el debut dominical de Secret Story que se tiene que conformar con un 11,2%. Infiel y el cine de la uno se repartieron la noche dominical por delante de Secret Story de Anonymous que prolongó en su primera noche de los secretos por ahora con un débil arranque de edición. El reality de Telecinco apenas reunió a un 11,2% de Shell y 1.168.000 espectadores con su segunda entrega, la primera emitida en domingo bajo la conducción de Toñi Moreno. La entrada de un nuevo concursante a la casa, principal reclamo de la emisión, de poco sirvió para que el programa de Mediaset recuperara terreno tras su discreto debut del pasado jueves. Aunque cabe recordar que la entrega dominical suele ser la menos competitiva de los reality de Telecinco con independencia del formato. Además, esta primera noche de los secretos con Anonymous estrenó la línea de las últimas con Famosos, que también hubieron de conformarse con un millón 100.000 espectadores de media. Pasando ya a las ofertas fuertes de la noche, Infiel cedió levemente terreno con respecto a la semana pasada, aunque aún así cosechó unos notables 14,7% y 1.995.000 espectadores, que permitieron a la serie de Antena 3 mantenerse en su buena línea habitual. Por su parte, el cine de la 1 dio la sorpresa con el gran rendimiento de Shad que congregó a un 13,4% y 2.025.000 espectadores. Con esas cifras, la película protagonizada por Angelina Jolie saltó como la opción más vista en el dato global, aunque Infiel fue líder de su franja aprovechando su mayor duración. Bueno, pues visto lo visto, habrá que esperar al miércoles y jueves, que tenemos esta semana doble sesión de Secret Story, cómo se comporta el reality de cara a las audiencias, que si no mejora malas noticias para Telecinco con su reality de anónimos que tanto han estado promocionando. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale a like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.